¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Amor, amor, que mis besos despertaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya No me vayas a engañar Di la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto y quizás Es bien para los dos Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú, no me vayas a engañar No me vayas a engañar, di la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto y quizás Es bien para los dos Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día te olvidaras Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te vi Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el riesgo del mar Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Cómo se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible ¿Qué le voy a hacer? Si al buscar tu amor Me equivoqué Debes de saber Que ni tú ni yo Nos comprendemos Y este es el error Que ahora con dolor Pagamos los dos Tenemos que olvidarnos De este amor Porque un amor Así no puede ser Si somos diferentes Ya lo ves Esta verdad Destroza el corazón Todo es por demás Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes Estás perdiendo Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tus labios de miel Tus corales hermanos Terciopelo Son tus ojos Soñadores Luz de luna Tu sonrisa Tu sonrisa Sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida más sentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé 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 Yo no sé